Solo pido un momento más para salvar mis cuentas Pido, solo pido un espacio abierto, un gran oído Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido Pido, solo pido que me encuentres en medio Pido, solo pido un segundo más una mañana larga Solo pido un momento más para atrapar al viento Pido, solo pido un espacio abierto, un gran oído Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido Gracias por ver el video.